y ya regresamos con lo mejor de los deportes en a las nueve y otro poquito adelante archi ya ves te hablan porque no hablas bien hijo pobrecito porque no habla bien el muchacho vieja igualada de veras oigan pues vamos con los deportes en a las nueve y otro poquito de qué vamos a hablar ¿saben qué? Matías Almeida está siendo buscado por los federativos de la Federación Mexicana del Fútbol quiere que entrenen a la selección mexicana pero pues ya se la pellizcaron ¿verdad? ya se la pellizcaron porque Matías Almeida dijo yo no quiero nada con México después de lo que pasó con Vergara entonces me voy a ir a entrenar a la selección de Qatar ¿cómo no? tiene todo arreglado para dirigir en Qatar en un club en un club se llama Al Rayayán Al Rayayán pero ahí les va pero ahí les va pero ahí les va eso es para que dirijan nada más al club ahí en Qatar lo que quieren es ver cómo trabaja Matías Almeida para que dirija a la selección de Qatar señores porque hay que recordar que Qatar está ya calificada para la próxima Copa del Mundo por la simple razón de que ellos van a ser los siguientes anfitriones de la Copa del Mundo en el 2022 así que yo creo que Almeida va a ganar un billetote nada más allá en Qatar ahora hay que recordar que en Qatar fue donde se fue a jugar en paz descanse este jugador ecuatoriano Benítez, gran goleador de Santos y de América y ahí fue donde se murió, hay que recordar que en Qatar fue donde murió por una colitis peritonitis aguda muy fuerte porque no lo atendieron en el hospital a tiempo y no alcanzó a llegar, o sea llegó pero no lo atendían por todo lo que mueven ahí las cosas en Qatar entonces hay que recordar que Benítez fallece ahí y ahora más recomendaría al señor Almeida que checara bien cómo está el movimiento no se me vaya a enfermar y luego como a Benítez una peritonitis si vales gorro pero bueno señor Benítez gracias por todos esos goles en el fútbol mexicano porque en América me vale gorro oiga señores y vamos rápidamente también a otra información porque el señor Gustavo Matosas ¿Se acuerda usted de Gustavo Matosas? Sí, es entrenador de León el entrenador de León que hizo bicampeón a León que es el segundo bicampeón que es León ya está firmando con la selección de Honduras ¡Vámonos! ¡Esa no se la sabían! No la tenían, no la habían visto ni en la mañana fíjense Matosas ya está firmando con la selección ¡Ah, sácate que azteca ni que las... tus narices! ya está firmando con la selección de Honduras este entrenador que estuvo con el América y le hizo ganar una Conca Champions contra el Vancouver hay que recordarlo que ahí fue contra el Vancouver Canadá entonces señores abusados ¿eh? porque Matosas conoce al fútbol mexicano y nos puede dar Matarile León con Honduras porque nos ha costado trabajo ya la Conca acá abusados entonces Matosas que subió a León a Primera División que lo hizo bicampeón en dos torneos cortos seguidos que solamente Pumas y León lo han logrado Hugo Sánchez y Matosas ahora Cruzación no ha logrado dos campeonatos seguidos con torneos cortos no, nada, cállate, cállate eso ha sido en torneos largos cállate, envidioso eso fue en los 70's vente a tu presente, por Dios parece dice el campeonato que le ganamos al oro de Guadalajara ya ni existe el oro cállate, por Dios bueno, sí, pero en tercera está como por ahí oigan también hoy se enfrenta el Atlante está en segunda jornada oigan, déjenme decirles que también tenemos a otro entrenador que se va a ir a otro lado el señor Ricardo Lavolpe ¿a dónde creen que se va a entrenar? así, imagínense algo así como muy extraño Estados Unidos no no se va a ir a entrenar al Pirámides FC en Egipto ¿cómo lo? o sea, o sea ¿por qué no nos vamos a entrenar a Egipto? no oye, oye pero a mí cuando me dijeron contrataron a Lavolpe en el Pirámides yo dije chale tan bajo cayó ya anda de recepcionista en el motel ¿no? o sea pero no ese me hagan mira los desgraciados bien que lo conocen hijos de Zupín Floyd no, no, no va al Pirámides al Pirámides FC FC al Pirámides FC va a entrenar el señor Ricardo Lavolpe pues a ganarse también una lana ¿no? ¿por qué no va a ir? eso sí les puedo decir ¿eh? no, ya va a tener un harem el desgraciado cual masajista un harem va a tener el señor Ricardo Lavolpe oigan, pero lo que sí es verdad es que estos países africanos y del Medio Oriente y japoneses también que se llevaron a Iniesta a jugar para allá están queriendo aprender de estos entrenadores sudamericanos o sea hay que Matías Almeida en Qatar Lavolpe en Egipto hay que entender que ellos van a llegar con una nueva ideología en esos países ¿y qué va a pasar? que van a empezar a tomar otro nivel abusados al rato Lavolpe entrenador de Egipto con un Salah con un hay que tener cuidado hay que tener cuidado con eso porque ya están poniéndole mucho ojo a los entrenadores sudamericanos oigan, vámonos rápidamente al béisbol digo al béisbol vámonos rápidamente al box en donde el zurdo Ramírez logró su cuarta defensa al título no, no, no logró su cuarta el zurdo oye, pero no le fue mal digo, le fue más o menos porque ganó por decisión ganó por decisión el zurdo y peleó contra el colombiano Alexis Angulo las puntuaciones fueron 119-109 119-109 y 120-108 o sea sí sí estuvo pesado el combate así que el zurdo prometió regresar ya al gimnasio para defender su para defender su título super mediano de la organización mundial de boxeo vámonos del otro lado del estudio con María Rebeca la niña de la mochila qué mochilota ya no es niña ya es maestra de la mochila azul la, la, la día Gracias por ver el video.